Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf en esta que es su radio y su canal de YouTube, Coaching Golf Radio y Televisión. Y como siempre en este primer programa de la semana, encantados de verles otra vez, encantados de disfrutar de su compañía. Y yo especialmente estoy con alguien que hace muy poco tiempo y que mañana verán. El programa está a mi lado, Isidro Chicho Morales. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues nada, intentando aprender vasco. Y con alguien que le echamos mucho de menos estos días que estuvimos aquí en Guadalajara disfrutando, que es Octavio Rodríguez. ¿Qué tal estás, maestro? Pues muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos desde Canarias. Pues nada, los sultanes de Suín empiezan. Os habéis quedado con el título. Me ha gustado. Pues venga, contemos. Yo creo que evidentemente empecemos a hablar en vasco, empecemos a hablar de Barrica y empecemos a hablar de John Rahn. Se lo ha ganado, ha tenido ahí, hablábamos antes de empezar, lo comentábamos, que ha tenido cierto, él mismo ha dicho que esperaba que todo aquello desapareciera en las declaraciones que ha hecho y que no le quedara el asterisco del problema que tuvo en el hoyo 6. Curiosamente no mencionaba el hoyo 4 con ese eagle espectacular de 140 metros que yo no vi, pero que vi repetido esta mañana y me ha parecido extraordinario, absolutamente extraordinario. Y en sí el haber acabado con 6 por encima del segundo, del escocés, ¿no? Una cosa también espectacular. Pues sí, nos quitamos de encima un poquito la polémica del hoyo 6. La han explicado tanto él como Miguel Vidaor, el director del torneo en su momento, y aclarándolo también, no recuerdo ahora el nombre del árbitro, de las eminencias arbitrales en gol, del campeón europeo mundial. Vale, simplemente fue una acción que, ahora debo decir que el circuito europeo tiene árbitro mirando constantemente las retransmisiones. Sí, lo decían, lo decían, que había un árbitro específicamente mirando la televisión por primera vez en ese torneo. Exactamente, eso está ocurriendo esta temporada. Y en una de las, vio que marcó la bola, lo comunicó, pero después hubieron cortes publicitarios o pasaron a otra cosa, y ya una vez reunidos, pues vieron otro tipo de imágenes que la cámara seguía grabando y luego se las pasó a otra lección. El caso es el siguiente, que Daniel Ling le molestaba en su trayectoria de bola al patear la marca de John Rahn. Entonces, en vez de John Rahn hacer lo típico para quitarse un poco de en medio, pues nosotros normalmente marcamos o a las 6 o a las 12, como quieras ver el reloj, ¿vale? Siempre la bola en medio, está en medio de la marca y del hoyo, pues las 12, vamos a ponerle las 12, ¿vale? Siempre marcas de tapas. Pues en este caso, John Rahn marcó sobre las 10 para quitarle la marca delante. Después de visualizarlo y hacer... Exactamente no la puso en el mismo sitio. En las 10, la puso a las 11. En las 10, la puso a las 9. O a las 9, exacto. Vale. ¿Qué se valoró en este asunto? Pues la intencionalidad del jugador de cometer una infracción, que por lo visto no fue el caso. Y solo quería que la marca no le molestara, al contrario. Y ahí quedó todo. Al final, la decisión es... Además, es que le podía... La parte de intencionalidad del jugador a la hora de aprovecharse de una situación... Si lo hubieran sancionado, aún así hubiera ganado. O sea, es que no tenía sentido. Y él iba ganando. O sea, que no creo que sea un tío que tenga intención de ello. Pero ahí discrepo. Son dos golpes de penalidad. Iba 25, 23, hubiese quedado. Son, era... Pues te puede pasar de todo. Mira, el éxito, ¿vale? Que tenía menos diferencias. Pero eso te puede... El efecto psicológico te puede hacer mucho daño, ¿eh? Sí, evidentemente. En eso estoy con vosotros. Que vivo de eso también, ¿eh? O sea, que lo tengo muy claro. Al final han tomado una decisión y, en este caso, no es que beneficiaran y dejaran de beneficiar, sino que no se le puso un punto de penalidad. Curiosamente, no. Un puntito, creo que... Algo está pasando con esto. Quiero decir, porque es que lo del éxito. Entonces, en el ejemplo, yo el otro día leía un Twitter de alguien que había un rumor acerca de que algún jugador de la PGA había saltado una bola y la había colocado en un lugar extraño, habiéndola perdido. Y también la USGA se ha dado cuenta de todo eso. Evidentemente ha puesto los árbitros siguiéndose en la televisión, pero no a todo el mundo le graban, que esa es otra. Y está haciendo un cambio de reglas. Un cambio de reglas que se va a producir en el 2019, en enero del 2019, que la intención es simplificar el tema de las reglas, hacerlas más fáciles de entender. Porque ni los árbitros... Yo estoy seguro que a vosotros os ha pasado. Yo he llegado en un torneo de chichinabo como los nuestros, de amateurs. Además era de Pichampar, con lo cual era más chichinabo todavía. Y preguntarle a dos árbitros, perdón, a tres, y dos me dijeron algo parecido, pero no lo mismo. Y la tercera, que por cierto, fue la que al final convenció a los otros dos, me dijo algo totalmente distinto. Entonces, el criterio de los árbitros a veces deja mucho que desear. El criterio de los árbitros es un poco ambiguo en muchas ocasiones. La gente debe saber que aparte del reglamento de golf, que es bastante específico y es un poco coñazo... Muy coñazo. ¿Tú te has reído el reglamento de golf? ¿Te lo sabes? Sí, no entero, pero sí me lo repaso de vez en cuando, cuando tengo alguna duda. Vale, pero aún así, esas dudas siguen existiendo, porque el reglamento, ya te digo, es un poco ambiguo. Al lado de ese libro, los árbitros tienen otro libro que se llama el libro de decisiones. Ajá. Y va de acuerdo con muchas reglas conflictivas. Entonces, tienen una serie de decisiones a tomar con respecto a la regla, ¿vale? Dependiendo del caso. O de... Es complicado de explicar. Sí, es verdad que hay un libro paralelo al reglamento que solo lo tienen los árbitros, y son... Se llama así, el libro de decisiones, y tienen una serie de decisiones a tomar con determinadas circunstancias que no contempla el reglamento, ¿vale? Por las razones que sea, y este es una extensión bastante más amplia con las posibles infracciones que pueda cometer un jugador con malas intenciones. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Igual que la federación tiene otro libro paralelo al libro de constitución de los clubes que se llama el libro verde, que es como si fuera... ¿Lo conoces, Chicho? Ah, claro. Que es como si fuera un índice para seguir una serie de pasos a la hora de organizar competiciones con las posibles penalidades que pueda tener o infracciones que pueda cometer el club. Ese libro también es un gran desconocido a nivel nacional, el libro verde. Sí, sí. Efectivamente, para mí era un incógnito, pero yo soy un amateur advenedizo, así que es lógico también. O sea, que al final ha pasado... Ha pasado... Sin ningún tipo de conflicto las decisiones arbitrales, en este caso, no al contrario que con lesitamos. Sí. Pero bueno... Lo bonito es que ha ganado... Habrá polémica. Siempre va a haber polémica. Lo bonito es que ha ganado, que ha ganado muy bien, que ha jugado de maravilla. Curiosamente, en su último torneo fue un desastre. Pero ahora está otra vez encima. Ha habido también ciertas declaraciones, cierta polémica con el tema de Phil Mickelson. En el Open, ¿eh? Sí. Recuerda que acaba de venir de jugar el Open de Francia y ha quedado un décimo. Bueno, sí, sí, pero discúlpame, efectivamente, en el anterior, en el Open, exacto. Lo que es una pasada, lo que es una pasada, viendo la tarjeta de John Rang, esto, no sé ustedes, pero yo hacía mucho tiempo que no lo veía, que en cuatro jornadas ha hecho cuatro Eagles. Sí. Sí. Y dos, y dos en el mismo día. O sea, es brutal. Pero no voy a decir otra cosa. Ha habido un jugador que ha hecho un albatros también, ¿eh? Es que, o sea, el torneo parece ser que ha tenido... Lo comentaban, lo comentaban... Es muy agresivo. Que es un campo, un tipo Lynx, sin viento, es un campo bastante asequible. Son campos asequibles. Y en este caso, los cuatro días, curiosamente, no hubo... No hubo viento, pero bueno, pero solo meter el primer Eagle que hizo ayer, en el hoyo 4, par 5, a 150 yardas, vale. Pero después, el pad del 14, estratosférico... Para Eagle, sí. Porque yo, incluso, ese hoyo, si mal no recuerdo, se fue por los cerros de Úbeda. Sacó la bola y la dejó lejos de bandera. Y ¡pau! ¡Hala! ¡Pá adentro, mi niña! ¡Hala! Estamos aquí. ¿No? Es curiosísimo. Es verdad, después hizo el bogey en el 16 también, porque de repente parece que... Perdió la concentración en las salidas, y de la mala suerte en el 18, porque podía haber terminado con ese menos 25, y la pena fue que, bueno, hizo verde en el 17 y bogey en el 18, porque le hizo una corbata. Bueno, es la emoción, estás ahí, estás en el 18, estás muy confiado, sabes que vas a ganar. Yo me acuerdo que el Open de Italia hace unos años, Gonzalo Fernández Castaño, en el 18, ganó haciendo doble bogey. Yo me estaba confiado en lo que dices tú, al final se le fue. Bueno, vale. A mí lo que más me sorprende de este hombre es que tiene 23 para 24 años, que cumple en noviembre, me parece que es, y que a pesar de estar colocado el quinto de... Bueno, el tercero de la European Tour a día de hoy en ganancias, de estar situado en el puesto 11 de la clasificación mundial, de estar quinto, me parece, octavo de la PGA. No, no, octavo, perdona que te corrija, octavo del mundo. Octavo del mundo, pues... Ahora, octavo del mundo, ¿vale? Que el año pasado a esta fecha estaba en el puesto 137. Que teniendo esa situación y teniendo esa edad, mantenga, hombre, tiene ego, tiene mucho empuje y mal carácter, pero yo creo que o tienes mal carácter en esto o no llegas a nada, quiero decir, en un momento determinado te tienes que encarar a las cosas y salir hacia adelante, pero que mantenga la tranquilidad como la mantiene, que mantenga el humor, que acepte cualquier tipo de entrevista a todo el mundo, que sea capaz de gestionar eso con la edad que tiene, o sea, que es que tela, ¿eh? Tela. La han calmado, porque ayer mismo en la transmisión... La verdad es que eso no ha tenido mucho que ver ahí y... Mucho. Y sus entrenadores también aquí, ¿vale? Y que le buscan las loquillas, que están diciendo, no, es que no viene a hacerte tal, no sé qué, no viene el hermano de fin contigo y tal, no, es que se va de Cádiz, no, pero no, tal, le van buscando las cosquillas, el tío lo aguanta perfectamente, no salta. Hombre, está muy bien, todo lo contrario que pasó con Tiger en un principio y que pasó con Sergio, a Sergio también le pasó, y ya ha pasado últimamente, antes de ganar el máster, creo que fue dos años o tres antes de ganar el máster, aquellas declaraciones desafortunadas que tuvo con el campo Sergio García. Sí, sí. Pero en un principio, por dos personalidades muy sonadas, Tiger le pasó mucho al principio, las declaraciones lo buscaban, lo picaban, y él saltaba, y Sergio García también le pasó en un principio, que lo picaron un poco y salta. Hombre, este tipo de gente ya está bastante más preparada. Sí, sí, se le nota, se le nota. Sí, y aunque no dejen de ser niños, también va a la par que jugar a esos niveles y responder como responde mentalmente, pues también es una ayuda a la hora de las entrevistas y entender que es bastante complicado entender el entorno, tanto periodístico como el empuje que tienen los sponsors y mantener la serenidad ahí también lo hable. De todas maneras ya están bastante preparados, ya tienen asesores y se preocupan un poquito más de saber que su opinión tiene un efecto en la gente que los está viendo. Yo hablaba con una persona hoy que os he comentado a vosotros en privado, pero que no voy a mencionar aquí, y me decía, no, pero de pronto va a dar la vuelta, va a dejar atrás a Mickelson, va a dejar atrás a todo el mundo, se colocará sus asesores, sus historias, y así ganará más dinero porque Mickelson se lo está llevando. ¿Vosotros creéis que eso pueda ocurrir? Yo personalmente creo que no, ¿eh? ¿A quién debe ser quien mismo? Yo, a Mickelson, no lo he entendido muy bien, pero... La idea es, vale, yo estoy aquí en esta cuadra, entre comillas, la de Mickelson, pero cuando llegue el momento, cuando haya cerrado bien las cosas, cuando haya aprendido todo lo que tengo que aprender, dejaré atrás a la familia Mickelson, montaré mis asesores, mi historia, ganaré más dinero, dejaré de estar representado por estos y arrancaré yo solo. A mí me parece que no es así, quiero decir, se ve, aparentemente se ve una buena relación y además un agradecimiento real de este hombre hacia lo que han hecho con él. Hombre, solo tienes que colocarte en el lugar de la persona. Es que es bastante complicado, ¿eh? Mickelson es una persona muy apreciada y querida en Estados Unidos. El hecho de que tú hagas ese tipo de cosas, no parece un personaje que vaya a ser ese tipo de... No, no, no parece que vaya por ahí. Me ha sorprendido, ya sabéis que es alguien unido al mundo del gol, se ha unido al mundo del gol de alto nivel y me ha sorprendido que dijera eso, pero bueno. No tiene pinta, ¿eh? Otra cosa es que Montez, Arnold Palmer no dejó nunca de tener la amistad que tuvo con su sponsor y su manager en aquel momento, sin embargo, tiene una vida paralela de negocio. Claro. La cosa es que pueda montar algo paralelo. Hay muchísimos profesionales. Tom Watson tenía una relación estupenda con su Cádiz, el que murió. Es que es muy complicado. Tienes muchas vivencias como para que ocurra ese tipo de cosas. Claro. Y sean imperdonables. Eso sería imperdonable de por vida. Yo creo que sí. No veo al personaje haciendo una cosa u otra. Me ha sorprendido, me ha sorprendido ese comentario. Con mala fe, ¿vale? Bueno, que... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Qué más? Pues mira, hablando de John Rang, desde luego, me encanta lo que ha publicado hoy Radio Marca, o Marca en este caso, Marca Escrita, y es un poco, porque lo acabo de perder, lo tenía aquí ahora, pero es un poco esa primera portada. Hay que decir que Marca es un diario deportivo. Total, exactamente. Para los que no me gustan desde afuera. Diario deportivo, el más... El mayor diario deportivo de mayor tirada. Nacional, sí, en España. Nacional. Y tiene más de 50 años. Y pone un poco de fondo las fotos de Severiano Ballesteros en blanco y negro, y la foto en primer plano de John Rang, ya a color. Y entonces John Rang pone, así ganaba Sebe. Y me encanta la comparativa porque, bueno, me ha gustado mucho, sobre todo porque ya sabemos cómo jugaba Sebe, lo agresivo que jugaba Sebe, y ya estas comparaciones, quieras que no, pues para mí son bastante, bastante importantes, ¿no? Y yo creo que ahí... Una pregunta, si estuviera este fin de semana, si hubiera jugado el Madrid-Barcelona, ¿Hubiera ocupado la portada del Marca John Rang? No. Seguro que no. O sea, el periodo estival que se está, y de preparación, de temporada, del fútbol, que al final el Marca es fútbol, ¿no? Mariano cuando ganó su primer Open Británico Sebe, en el año 78, a la televisión española, se le ocurrió poner una carrera de caballos. ¿Pero fue eso o fue en el 82 del segundo? En el 82 del segundo Open, no me acuerdo. Pero una carrera de caballos. Bueno, vale. Así que, bienvenida casualidad de que se jugaba en julio y no había fútbol. Y por lo menos ha salido algo de golfe en el Marca. Claro. Pero ahora mismo, bueno, pues... Claro. John Rang ya al paso que va, que va como una moto. Y ojo, porque se puede poner de aquí a final de año, ojo, yo estoy seguro que se va a colocar entre los tres primeros del mundo, al paso que va. Estamos en junio, ¿vale? Quedan seis meses. Quedan torneos muy importantes. Queda tanto el Open Británico, queda el Championship, ¿vale? Y estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar. ¿Y la clasificación? Sí, sí creo que va a dar mucho de qué hablar, pero técnicamente le hace falta todavía... Sí, sí, no te digo que no. Le faltan cosas y tal, pero... El otro día lo vi, estuve siguiéndolo, me gusta mucho. Va a máxima velocidad, va a máxima velocidad. Vale, entonces no importa que vaya a máxima velocidad si tiene sus tempos, ¿vale? El problema es que el fallo del 16, una salida de tempo... Sí, sí. Le falta tiempo. Tiene, como decía el comentarista en televisión, Tiene mucha habilidad, no patea nada mal, patea bastante, bastante bien. Bastante regular pateando y alrededor del ring es muy, muy habilidoso. En eso sí le doy la razón al comentarista. Pero sí es verdad que en determinados campos, el swing con el drive, si se sale... Ya te digo, no importa que sea rápido el ritmo del swing, ¿vale? Pero sí debe tener sus tempos, ¿vale? Porque es bastante errático a la hora de coordinar. Tiene que marcar muchos tempos, efectivamente. Estoy contigo. Estoy contigo. Eso puede ser una buena pérdida, sí. Y eso le puede restar... Yo creo que eso viene un poco con ir asentándose en los torneos importantes, los torneos de peso, ir asentando ese swing, como le pasaba a Michelson, también le pasaba a él, se salía con mucha facilidad. Y le llegó la madurez técnica, vamos a llamarlo así. Y el tipo empezó a ganar grandes. Yo creo que le hace falta un poquito todavía de... Cuando está al máximo de presión, eso se lo van a dar los torneos grandes cuando el tipo esté arriba. A ver cómo responde su swing. Porque todo lo demás lo tiene. Incluso el swing. No con esto quiero decir que tenga más swing. No, 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 para nada. Para nada, para nada. Sí creo que le faltan algunos detallitos por pulir cuando esté al máximo de presión. Yo no estaba con jugar. Pero fíjate que la evolución ha sido tan grande... Octavio, ¿tú te acuerdas de verlo? No, lo ha destinado. Sí, no, pero me refiero. El abierto amateur de España que se jugó en el Real Club de Goz de Las Palmas en el 2014. En el mes de Scull. Y estábamos ahí siguiendo esa gran final que se jugó. Esa gran final, no, ese último partido, a mano a mano entre Galeano y John Rahn. Que me acuerdo que Galeano salió al campo sin drive, ¿te acuerdas? O sea, tampoco se le rompió y no le dio tiempo a arreglarlo. Y a John Rahn también que lo partió. Tono, el abubilla golf, Tono, el que tiene la tienda de golf, se lo arregló. Se lo arregló. De hecho tiene una foto firmada por John Rahn ahí en la tienda, ¿vale? Y siguiendo a lo que voy, hace tres años el campeonato de España amateur y lo ganó. Hace tres años. Y ahora, mira, es el octavo del mundo. Sí, es una progresión espectacular. O sea, digo, es que la progresión es brutal. Y si no pende España, como siempre decís. Y si no pende España. Claro, y va camino hasta claro que va a ser jugador rider el año que viene. Va a ser una figura a tener en cuenta en el mundo del mundo. Totalmente. Pero eso me lo vais a contar la figura justo después de tres minutitos de nada que son los más importantes de este programa. Porque además damos unos consejos espectaculares. Incluido un torneo de golf en Galicia que empieza esta semana y que no se pueden perder. Y cuya final es el día 15, 16 y 17 de octubre. Y además les digo una cosa. Yo voy a estar allí, ¿eh? O sea que por Dios. Vengan, porque así nos abrazamos, tomamos un albariño juntos. Vengan a Galicia el 15, 16 y 17 de octubre. Cuídense. Volvemos ya mismo. Chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.pumacuatro.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Aquí de nuevo. Y bueno, aquí estábamos hablando, como no, de John Rahm. Es la sensación del verano. Ha sido a la portada del marca del diario de fútbol. De fútbol por excelencia en España. Y ha sido... Oye, la progresión que ha tenido este año John Rahm, que yo la voy siguiendo, desde enero a aquí, ha pasado de 15.000 seguidores... No, de 7.000 seguidores en Twitter, allá está en 34.000. Y acabará seguramente el año con más de 200, si no el tiempo. También es importante, es muy importante. Se va viendo la figura, el mito, la persona, los seguidores, que aumentan todo el mundo. Y que el golf mueve millones de personas, al fin y al cabo. Y eso se va notando. Mucho, mucho. Contarme, ¿qué podemos esperar de John Rahm en las tres semanas de oro? Ya en la primera lo ha conseguido ganar. Bueno... ¿Y qué podemos esperar de Sergio, que está ahí? ¿Y qué podemos esperar de Rafa Cabrera, que no habéis dicho nada todavía? Bueno, Rafa, es que yo te iba a comentar que Rafa Cabrera no pasó el corte. Ya, ya. El corte estuvo en menos cuatro. Fue bastante... Menos cuatro, oye, duro, eh. O sea, menos cuatro... Hombre, es lo que estábamos comentando antes. Este tipo de campos, cuando dejas a jugadores de este nivel que los puedan jugar sin viento, es que el campo se facilita un montón. Date cuenta que casi todos los obstáculos están de acuerdo con el viento. El viento casi siempre sopra en una dirección. Y normalmente los links están unos a favor del viento, otros en contra. Casi siempre se hace así. Cuando no te pillas el viento de lado, siempre de costado. Los vientos siempre en una o dos direcciones, ¿vale? Y los bancos y la distribución de los tises parece que no, que no se... Pero no es así. Pero están colocados de tal forma que los obstáculos se ven en el juego. Exacto. Pues, vamos a ver. La semana que viene tenemos esta semana el Open de Escocia. Y la siguiente el Open del Open. El British Open, el Open. El Open, el Open. Lo que lo he dicho, Octavio. Y todo lo puede pasar. Tenemos a Sergio García, tenemos a Jon Rahn, a Rafa Cabrera, que le gusta mucho jugar los links. Oye, pues, es que tampoco podemos decir que lo hizo mal porque no pasó el corte. Ojo, me notó. Está la raza, el que juega bien, que no es lo mismo, pero que algún día tiene que dar una sorpresa. Quiroz no pasó el corte tampoco. Quiroz hizo más cinco, ¿eh? Quiroz hizo más cinco. Fíjate, un jugador que a mí me encantó, me encantó ese jugador, la verdad. Belga, que en el 2011 dio mucha lata, mucha leña en el Tour Europeo. ¿Qué jugó? Mucha gente no se acordará de él, pero ¿qué jugó? La Raider de Medina, y la ganaron Nicolás Colsaer, también hizo más cinco. Y Nicolás Colsaer, de repente, vio que tenía los puntos necesarios o el dinero necesario para pasarse al PGA. Desapareció. Totalmente desaparecido. Pero es que ha desaparecido del mapa. Un jugador con una pegada también, que no sé qué tienen los belgas, pero entre este hombre y el otro belga también, que también jugó la Raider. No me acuerdo ahora. ¿Te recuerdo la cerveza o no hace falta decirlo? Y digo, no, y entonces, oye, pues, quieras que no, son jugadores que han desaparecido. Sí, no sabemos, no lo estoy siguiendo, pero imagino que el cambio de juego y la vida en Estados Unidos no es tan fácil. No, 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 para nada, pero para nada. Y ahí está, entonces, lógicamente, ese tipo de situaciones se nota, se nota. Y lo que no quiero es que Rafa, que está ahí dando mucha caña, pues, bueno, Rafa tiene que jugar sí o sí, como digo yo, la próxima Raider. Es lo que queremos todos. Oye, eso ocurre en la última semana de agosto. Empieza a hacerse ya la clasificación de la Raider, ¿no? Sí, sí. Correcto. ¿Cómo va la cosa? ¿Tenemos a tres dentro o no están todavía? No, no se sabe todavía. No. Todavía está eso fuera de juego. Sí, todavía está muy juntito, muy juntito. No sabremos nada. Bueno, la semana que viene, otro grande. ¿El escocés? No, 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 el de las chicas, el Open USA. Ah, bueno, sí, sí. Ah, sí, sí, verdad. Tomás Peters, perdón. Tomás Peters, vale. Tomás Peters. Otro B. También la calienta, sí. También la calienta. Tenemos a cuatro españolas en Lisa. a Belén Mosso, Beatriz Recari. Carlota Ciganda. Carlota. Carlota. Tea Times, te digo enseguida. Y no me acuerdo cuál era la corta. Están echando un vistazo esta mañana y juegan Belén Mosso, Beatriz Recari, que salen 8-0-2. 8-0-3, Belén Mosso, este jueves, a Zara Muñoz y a Belén Ciganda. Pero a Zara. Bueno, y a ver si conseguimos traer a tu pupila o empezar a traer a jugadoras. Está avisada para el lunes que viene. Ah, sí. Oye, pues mira, es una alegría, una alegría. Ahora están Galicia jugando el Santander Tour. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, que estaban por allí. Muy bien. Y, o sea, que puedes hasta coincidir con ella. Pues sí, estaría francamente bien poder charlar. A mí me ha impresionado, y solo la he visto en foto, no he visto un vídeo todavía. Me ha impresionado ese finish y esa posición y sobre todo el tren inferior que tiene una fuerza que parece un jugador de fútbol. Es algo que yo he hecho mucho de menos, con mi rodilla. Lo ha mejorado bastante, sí. Y bueno, y una chisca guapísima, o sea, una cosa espectacular de mujer. Recuerda mucho a las coreanas que están liderando la clasificación mundial. Y también creo que en altura, ¿no? ¿Cómo está de altura? No, altura puede medir unos 60. Ah, bueno, pues... 65 largos a lo mejor. Bueno, bueno. Puede estar por ahí, ¿eh? Lo compensa, lo compensa con juego, ¿eh? Puede estar por ahí. Bueno, entonces ya podemos anunciar su presencia para la semana que viene, en el programa la semana que viene. Estoy mirando, estoy mirando, sale a las 10 y media, con Tracy Bowles y Stacy Rogers, por aquí el 1. Con lo cual podremos comentar con ella qué impresiones tiene precisamente de esas cuatro jugadores españolas y en general de López Nusa de chicas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, oye... Silvia Bañón sale la anterior ganadora del Santander Tour con Natalia Escurriola y Camila Hedder. Está muy bien, está muy bien. Vamos a ver si tiene el mismo empuje que en el torneo anterior. Contadme, ¿el campo de Escocia lo conocéis? No, yo no lo conozco. Yo tampoco. Yo no lo conozco. Es un campo de Lynx, de nuevo, me figuro, en Escocia, para que no haga aire, tiene que pararlo Dios a propósito, ¿no? Sí. Entonces me figuro que aquí el aire sí influirá una barbaridad. Normalmente suele soplar, suele soplar. En casos como el de Irlanda no se da mucho, solo hay un poquito de agua, pero prácticamente nada. Nada. No, bueno, ahí está el Aberdeen Asset Management y creo que, bueno, Aberdeen, Aberdeen. ¿Quién puede haber ahí, aparte de John Rahn, demostrando que puede estar...? Hombre, date cuenta que ya están todos, ya en Estados Unidos ya no queda nadie, se vienen todos a jugar el Open de Escocia. Ya lo comentamos la semana pasada, son tres torneos que dan pie que se puedan mover tanto sponsors americanos, porque vienen muchos americanos por acá. Y ya el último, en este ya había unos cuantos, y creo que en el torneo americano que se jugó del PGA regular, había ocho jugando del British, el resto de todos estaban aquí. O sea que ya todos esos, la semana que viene, están aquí. Bueno, encontraremos a Sergio, encontraremos a Rafa, encontraremos a todos los grandes, por supuesto a Pablo Regrazábal, a John Rahn, pero también a toda la PGA de pleno, ¿no? Sí, 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 por supuesto, date cuenta que los 40 primeros de cada circuito entran de cabeza. De cabeza. Bueno. Prácticamente los 80 primeros del mundo. Previsiones, clasificaciones y situación, ¿qué opina eso? Os voy a meter en un charco. Eso es difícil, ¿eh? Eso es muy complicado. Habrá sorpresas, ¿quién puede haber por ahí? Tú estabas pasándote a los belgas, no es una broma. ¿Quién puede estar dominando ese torneo, Jackson Day, no sé, ¿quién puede estar ahí? El año, mira, los americanos están dando mucha leña, ¿no? En Escocia, mejor dicho. En este tipo de campos suelen ser jugadores que, de los americanos, suelen ser jugadores que aguanten la bola, que muevan la bola y que la bajen, ¿vale? Claro. Por lo tanto, que sepan jugar a los dos lados y que la bajen, date cuenta que en Estados Unidos se ha jugado una bola muy alta. Muy alta. Para pararla, entonces, este tipo de campos, el europeo tiene más variedad de golpes. Y el americano que venga para acá tiene que ser alguien como Tom Watson, que ha estado siempre ahí. Si te fijas, todos los jugadores que han ganado americanos el Open, siempre han sido jugadores que han sabido mover la bola, la gran mayoría. Siempre hay excepciones, ¿vale? Pero son jugadores que han movido bastante bien la bola y que la bajan. Exacto. También la movía a un lado y a otro, Niklos la movía a un lado y a otro, Anor Palmer la movía a un lado y a otro, y no sabían bajar. Tenían una gama de golpes superior al resto de americanos que siempre estaban acostumbrados a jugar un tipo de bola, que eso le puede servir para un día, dos días, pero cuatro días jugando con algo de viento, cuando te ponen las banderas complicadas, es difícil atacarlo. En caso de jugar algo, ¿qué es mejor? ¿Cerrar o abrir? ¿Cómo? En caso de ser jugador de golf profesional. ¿Y tú cómo jugarías? ¿Cerrando o abriendo? Bueno, los links son, de salida siempre es conveniente para aguantar la bola en la calle, bolas bajas, y yo no sé si recuerdas golpes espectaculares de Tiger, con los hierros 2, el hierro 2 famoso que tenía, y la madera 3 que las bajaba, las tiraba muy bajitas y abiertas cuando quería controlarlas y mantenerlas en la calle, que son golpes esenciales cuando hay campos estrechos y links, y después cuando tenía las calles abiertas que podía atacarlas, bajas y al drop, o altas y al drop, si tenías viento al favor. Depende mucho del campo, ¿cómo te lo planteas? Por eso se dice que en Augusta, el que no juega un poco al drop, no puede ganar al golfe. No puede ganar al golfe, efectivamente. Mira, según las estadísticas, este próximo torneo lo va a ganar un americano. ¿Casi? ¿Quién? Y me baso en lo siguiente, en estos últimos años, 2013 ganó Phil Mickelson, ¿acuerdas? Zurdo. En el 2014 Justin Rose. Diestro. En el 2015 Ricky Fowler. Diestro también. Vale, estás nombrando todos, jugadores que juegan para un lado y para otro. Y en el 2016, el año pasado ganó Alex Noreng. Esta vez toca un americano. Vale. Claro, por el desoje de la margarita. Claro. Sí, 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 sí. O sea, pero es que es curioso. En estos últimos años, del 2013 para acá, ha sido un americano, un británico, un americano, un sueco. Un americano, un norteamericano, estadounidense, europeo. ¿Vale? Curiosamente, fíjate que en el 2012 ganó Milka Singh, Jip Milka Singh, el hindú, que ganó en el mismo en Castle Stewart. Y en 2011, Luke Donald, cuando Luke Donald estaba en su mejor momento. ¿Vale? En el nudo campo en el que ganó Milka Singh. Exactamente. Exactamente. Qué cosa más horrible. Pues esta vez, curioso, porque el año pasado el Castle Stewart Gold ganó Alex Noreng en Goulan. Ganó Ricky Fowler en Royal Aberdeen, donde se va a jugar otra vez ahora. Fue Justin Rose. Yo estoy seguro que va a ganar un americano. ¿Quién? Pues... No sabremos, pero... Cásate con alguien. Ahí está Dustin Johnson, ¿por qué no? Lógicamente, el que gana aquí, es muy difícil que vuelva a ganar. En este caso, el Open. Es difícil. Nunca ha pasado eso. Pasa lo mismo que con los pares tres. De todas maneras, creo que pasó una vez con Finn Mikkelson, ¿no? Creo que sí, que ganó Finn Mikkelson, creo que fue. El Open de Costa y luego el British, ¿puede ser? Sí. Me suena mucho. Yo lo que no quiero es que gane Sergio, porque espero que en el Open sí lo gane. O sea, han pasado diez años de aquella historia con Pradaire. Ha llegado el momento. Me suena mucho, ¿eh? Lo que acaba de decir... Lo que acaba de contar... Que rompió el maleficio, si no recuerdo mal. Sí. Sí, creo que sí. Voy a... Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, porque, oye, son datos que pueden ser curiosos. Bueno, en lo que Chicho mira, vamos a darle un repaso al señor europeo, que hay una pequeña anécdota... Mira, 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 empieza a repasar, pero tienes tres minutos, ¿eh? Bueno, los españoles que sí, todos los que jugaron, pasaron al corte, Miguel Ángel Martín, Santiago Luna, Juan Quiroz, Pedro Linjar y Pepe Rivero. Y una anécdota es que lo jugó el padre Sergio García. Ah, ¿sí? Ah, sí. Sí, sí, Víctor, Víctor García. Y ha pasado al corte con más 14, con un premio de 990 euros. Curioso. Ah, muy curioso, muy curioso. ¿Desde cuándo juega al golf en el PGA de profesionales serios? Víctor, sí, 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 si consigue alguna invitación o... No sé si, creo que no tiene la tarjeta, no lo sé, ¿vale? Puedo mentir, pero si consigue alguna invitación, sí juega. Sí juega. Sí, 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 Open Campeonatos de España, cualquier cosita que él esté o pueda acceder, sí lo juega. No lo sabía, no lo sabía. En este caso, seguramente habrá sido por invitación, pero siempre que puede juega, y en Estados Unidos también. Bueno saberlo. Pues mira, eso está curioso, ¿no? Está muy curioso. Mira, creo que vamos bien acertados. Finn Mickelson ganó en Mulfill en el 2013 y ganó... A ver, uy, se me ha perdido. Curioso. A ver si lo tengo por aquí. A ver si lo puedo rescatar, porque ahora me cago con la duda. De todas maneras, mientras estoy buscándolo... Te queda... Ahí está, el historial. Un minuto y medio. Te queda poco. Solo puedo destacar... Y Mariano amenazando, siempre amenazando, siempre amenazando. Totalmente. Os voy a poner una guillotina ahí, ploc. Sí. Efectivamente, Finn Mickelson, 2013, ganó el Open de Escocia y ganó seguido el Open británico. Confirmado. Me acuerdo que había roto el maleficio. Exactamente, exactamente. Bueno, solo nombrar... Se fue para su casa con los bolsillos llenos, sí, señor. Y solo decir que Sergio Parriego, Luis Montojo y Carmina López Chacarra, campeones del Abierto de Madrid, sub-25, 18 y 16, donde también, pues, sabes que la familia tira. Pues mi sobrino, Ignacio Ramos, se quedó segundo en el sub-25, ¿vale? Se quedó segundo, sub-18, sub-25 y cuarto, creo, en todo el torneo. Segundo en todo el torneo, señor. Sí, lo hablábamos, además, lo contabas, que es un excelente jugador de otro sobrino y que quiere dedicarse a esto, al menos con una beca, ¿no? Y seguir progresando en Estados Unidos. Exactamente, exactamente, y la verdad, y ha bajado, ha bajado a más uno con cuatro, creo que es. Mi Handicap, mi Handicap, está bien que llegue a mi Handicap. Ah, no, que mi Handicap es siete, ya decía yo. Bueno, esa es otra historia. Se quedó segundo a, pues mira, se quedó nada, a dos golpes, por un lado, en el acumulado total, se quedó a cuarto en el sub-25 y segundo en el sub-18. Muy bien. Tela marinera, además con Handicap, menos uno con dos. Muy bien. Fantástico, genial y ganar a un. Pues hasta aquí hemos llegado con la familia incluida y que vaya hacia adelante y mantennos informados del tema. Bueno, el próximo programa de Sport & Golf contamos con Jenny, si Dios quiere, y hablamos del Open de Escocia y, por supuesto, del Open, como decía Octavio, del Open británico, ¿cómo os parece? Perfecto. Y a ver si tenemos una buena noticia, no sé, tampoco estaría mal que Rafa Cabrera ganara el Open de Escocia, ¿no? Por ejemplo. Eh, claro. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una alegría. A los canarios, haríamos una fiesta en el Real Club de las Palmas. Dalo por hecho, ¿eh? Adiós con la manita y adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Señoras, señoras, hasta el siguiente programa. Octavio, Chicho, un placer como siempre. Cuidaros. Chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior, turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo, descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Te acompañamos, veinticuatro horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la unificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número.